Lugasca, vamos a grabar Karma, por favor Chico, pero me veo Kardashian, Kardashian Pero sin dinero Si la chica esta del programa es la Barbie peruana Yo voy a ser la Kardashian, me voy ¿Cómo tengo que hablar? Decente, como una comentarista Voy a intentar De verdad que yo a veces no me salgo Comencemos Bienvenidos sean todos a una edición Estelar del noticiero No chicos, no puedo Eso lo editas No puedo, no puedo hablar así Yo no entiendo por qué todos los comentaristas Hablan así, como si tuvieran una cabella Metida en el cuerpo Y así No, yo voy a hablar como quieras, gustes O no te gustes, ok Comenzamos con la noticia señores Los deportes Príncipe archivo del deporte La ex tenista Anna Kurnikova ¿Saben quién es? Yo tampoco Bueno, ella misma Protagonizó tierno video junto a su vez Veamos Eso no me voy a poner No entiendo el escándalo Por lo que salen las noticias nacionales e internacionales Yo grabé un video señores Para un concurso nacional Y no se insultar Vean y aprendan cómo se va Continuamos con los chismes del deporte Paolo Guerrero Chico, ¿hasta cuándo el pobre Paolo? ¿Hasta cuándo Paolo Guerrero? Paolo Guerrero no va a armuntear Paolo Guerrero no va a armuntear Paolo Guerrero no va a armuntear Paolo Guerrero se ha entrado Pero déjenlo viento chicos Esa es su vida Además Ninguna persona en su sano juicio Va a estar pateando una pelota A morir Para meterlo en una cesta Ay, está rogado Yo lo entiendo a él Tiene que estar entrado poquito Para poder estar en esa tirada Subando Buscando el golpe de patadas Porque te dan patadas Una a otra Continuamos con la noticia Farandula El primer chisme de Farandula Luis Miguel en un concierto en Dallas Una de sus fans Se cayó chico por intentar agarrar Una rosa que él estaba lanzando A lo hagas el antepecho Vean el video Tienes No quiere dar detalles Ya viene Cuando la lanzan para allá Para el público Para allá Ahí va Casi detrás de él Mirenlo Ahí Justo Para yo lado Me estoy doy raya Ja 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 Que horror Bueno Él la recompensa por un pez No sé por qué De verdad, la chica se parte de una postilla La recompensa era un beso Así que no te creas que te va a ayudar a mi chica Bueno, continuemos con los chistes La cantante Melinda presume su lujosa joya Mira la foto Sí, ella lo presume en las redes sociales En Instagram, en Twitter, en todo En hermosa Presume la joya No entiendes, mira Yo me compré esto Esta en Pampamichi En la selva central del Perú Tres por cinco solos Yo no lo ando presumiendo Yo lo ando montándolo en las redes sociales Que lo compré en Pampamichi Chicos, no Ven la foto Yo ahora sí lo voy a presumir Vean Qué hermosa Disculpen la foto Lo que hace que ese día de verdad Fui para el barrio y me di cuenta Después que había terminado Que no había papel Tuve tu ser por el día Usted lo humedece Y eso pasa Continuamos con los chismes de la farándula El niño El hijo de Shakira dio sus primeros pasos como bailarín Sacha se llama No entendía el nombre Sacha es nombre de mujer Vamos a ver el video A ver si esta mujer mueve su nombre No sé por qué se llama Sacha Si Sacha es nombre de mujer aquí en la chica Mira como baila Y lo estaba grabando Gerard Piqué Bueno, qué le puedo decir Her baila ahí más o menos Pero mejor baila mi sobrino Yo tengo un sobrino que baila espectacular Y yo no tampoco ando montándolo en las redes Que her baila Pero así los voy a mostrar cómo baila Vean Eso es estilo Salió a su tía Ay, de verdad que se me ha hecho reír cuando yo estaba grabando ese video Bueno mis amores, esta ha sido el final de las noticias del día de hoy Nos vemos en otra edición de Noticiero Yo soy Ubrasca Si les quiero